Estamos bien, estamos bien porque ya tenemos ya el partido mañana y pensamos solo y únicamente el partido mañana. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Como sabemos, como saben todos, esto nosotros vamos a intentar hacer máximo mañana y intentar sumar los tres puntos. Él está bien, está físicamente muy bien, ha entrenado normalmente, con normalidad pero tú verás la inignación mañana. Nosotros estamos, y él el primero, disgustado con eso, pero él estaba a 100%, como él me decía que estaba a 100%, que el entrenamiento, los dos entrenamientos que antes del partido estaba perfecto y además, bueno, entrenando con normalidad y ya está. Luego pasa eso, es que son cosas, esto no lo podemos evitar. Cuando uno se hace daño, el jugador no quiere, lo que quiere es jugar. Al final son tres puntos, perdemos tres puntos y mañana tenemos tres, otra vez. Mañana tenemos tres y nosotros pensamos solo y únicamente al partido mañana. ¿Sabes? Con todo lo que se dice, cada uno puede opinar sus cosas. Ahora es Barcelona va a ganar la liga, nosotros el Madrid no vale nada y tú sabes y yo sé perfectamente que no es así. Entonces, nada, esto no podemos evitar, nosotros concentramos en lo que tenemos que hacer y mañana son tres puntos más y lo que yo digo a mis jugadores, no vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Nada. Nosotros seguimos con el nuestro, sabemos la importancia de cada partido, de cada punto y vamos a seguir trabajando fuerte y seguir adelante. Me siento obligado a hacer cada día y cada momento y cada partido el máximo y nosotros tenemos únicamente la obligación de hacer el máximo. Luego en el fútbol, sabes, tú no puedes, tú no puedes, ¿cómo se dice? Especular o pensar o no. La realidad es el día a día y nosotros tenemos nuestro destino en nuestra mano. Nosotros no dependemos de nadie, de nada. Entonces vamos a seguir tratando de hacer el máximo y intentar ganar el partido mañana. No creo que estamos cansados porque yo vi un gran partido el otro día contra el Barcelona, ¿sabes? Es un gran partido físicamente muy bien, el día del Bayern igual y no veo mi equipo al contrario, veo el equipo muy bien físicamente, muy concentrado.